El ciclo que me hace a mirar, todo agachado a las claritas, puede ser taparada. ¡Gracias! El ciclo que me hace a mirar, todo agachado a las claritas, puede ser taparada. El ciclo que me hace a mirar, todo agachado a las claritas, puede ser taparada. El ciclo que me hace a mirar, todo agachado a las claritas, puede ser taparada. El ciclo que me hace a mirar, todo agachado a las claritas, puede ser taparada. ¡No, mejor eso no lo es contará! ¡Ah, acá no! ¡Ah, ya me vio! ¡Ah, ya me vio! ¡No es acá rota! Y un saludo para estas chicharrones, 2 por 5 pesos, ya después de las 12 de la noche, 2 por 5. ¡Ey! ¡Déjate llevar y esto es para ti! ¡El rato Martínez y el rato del sueste! ¡Ey! ¡El rato Martínez! ¡Ey! ¡Puera! ¡Ey! Gracias por ver el video.